Bueno, pues esta sería una presentación que aborda la metodología Cielo Publishing Schema. Cielo Publishing Schema, digamos que es como el nombre formal con el que se le conoce a este tipo de metodología, que abarca desde la marcación de documentos hasta su publicación dentro de nuestra colección. Bueno, nosotros formamos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información. Específicamente estamos administrados por el Departamento de Bibliografía Latinoamericana, aquí en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios de la Información. Mejor conocido como Biblat, a lo mejor algunos de ustedes conocen esa base de datos. La base de datos de Biblat, pues comprende dos grandes bases de datos, que es clase y periódica, pero también Cielo se integra de alguna manera a los procesos de esa base de datos. Bueno, aquí estamos, como les mencioné, en el edificio de la Dirección General de Bibliotecas, en el anexo. Ahí nos pueden encontrar a nosotros y vamos a tratar este taller desde el día de hoy, 22 de marzo hasta el primero de abril. Serían nueve días de taller. Los instructores, pues como ya nos presentamos, somos su servidor Julio Ceter Patiño, la maestra Marta Gallegos Ramírez, la maestra Patricia Garrido Villegas, y la jefa de la coordinación en este momento es la ingeniera Oralia Carrillo Romero. Bueno, estábamos contemplando inicialmente nada más a las revistas de la Universidad de Sonora, pero también ya estamos contemplando a otras revistas a las que se presentaron hace rato, que bueno, unas pertenecen a la UNAM, bueno, una que es la de herpetología, también revista Mercados y Negocios, que pertenece al CUSEA de la UDG, y a la revista Política, Globalidad y Ciudadanía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues somos un grupo bastante nutrido. Aquí vamos a, bueno, voy a comenzar con la metodología Cielo. ¿Cuáles son los metadatos? ¿Qué son los metadatos? Su papel en la indización, recuperación, publicación e interoperabilidad de publicaciones periódicas. Si ustedes han escuchado, pues principalmente nosotros nos enfocamos o nos guiamos por una metodología, un movimiento que actualmente está muy fuerte, que es el movimiento de acceso abierto. Ya el movimiento de acceso abierto formalmente cumple 20 años este año e inicialmente se le concibió, digamos, que el término se estableció de manera oficial en febrero de 2022 a través de una iniciativa de una iniciativa de una iniciativa conocida como la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, creada en febrero de 2002. Entonces, este año está cumpliendo de hecho 20 años de que la iniciativa surgió, y a través de todo este tiempo hasta ahora, pues han habido diferentes, este, pues diferentes propuestas, diferentes proyectos que se le han anexado al acceso abierto, ya no es un acceso abierto, digamos, solitario tal cual, es un acceso abierto que se vincula con otro tipo de movimientos, de propuestas, de procesos, que a lo mejor ustedes también han escuchado, como son los del open source, también este, la ciencia abiertos, que ahorita está bastante fuerte o saliendo o estableciéndose ya de una manera un poquito más fuerte actualmente. Entonces, el acceso abierto, digamos, que dicta mucho de los procesos, de las reglas con las que nosotros nos guiamos aquí en Cielo México y en Cielo en general. Según la iniciativa, y así a grandes rasgos, el acceso abierto, aquí nosotros lo vamos a tomar, a retomar desde un contexto de la investigación científica, que es, digamos, que el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Yo retomé esta definición que yo creo que es como de las más completas que pudiéramos encontrar, en donde el acceso abierto, pues, es la disponibilidad gratuita en la Internet pública que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo al Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único papel del copyright, es decir, los derechos patrimoniales, en este ámbito debería de ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Aquí, digamos que una de las palabras clave que tenemos en el acceso abierto es el texto completo y también sin barreras financieras o técnicas, digamos, de que para acceder al texto completo, pues, exijamos a los usuarios o a los que consultan, a los que quieren consultar nuestros textos, pues, pues, que les condicionemos la entrada o la consulta de alguna manera como pedirles algún correo o pedir que se suscriban a alguna lista de, de, digamos, de contactos. Eso se puede, se puede pedir, pero no se puede exigir, ¿sí? Entonces, esa es una de las, digamos, sugerencias o en la que, más que nada, digamos que esa es una de las características más notables de lo que es el acceso abierto para que podamos nosotros ser considerados revistas o revistas de acceso abierto. Entonces, en general, este sería una de las, de las definiciones de lo que es acceso abierto ya a manera ya muy amplia. El modelo y metodología Cielo, que es el Cielo Publishing Schema del que les comenté, hace uso de estos fundamentos del acceso abierto. Nosotros como somos o nos pudiéramos definir como de dos maneras. Nosotros, Cielo México o Cielo, la red Cielo, se puede considerar como una hemeroteca virtual en donde se realizan procesos de catalogación, de organización, de publicación y recuperación, preservación de revistas electrónicas en texto completo, mediante la organización de una base de datos, en donde también hacemos una serie de producción bibliométrica para describir el uso e impacto de la literatura científica, ¿sí? Entonces, Cielo es una hemeroteca virtual donde se realizan, digamos que procesos técnicos que tienen que ver con procesos de bibliotecología, de catalogación, de preservación, de indización de revistas. Entonces, por ese lado hacemos eso y también ponemos a disposición en texto completo los archivos, los documentos que están indizados dentro de nuestra base de datos, pero al mismo tiempo también somos una base de datos interoperable que se comunica con otros sistemas en donde hacemos, digamos que una comunicación de metadatos para la cosecha de esos mismos metadatos y poder nosotros hacer una proyección de las revistas de nuestra colección hacia otro tipo de hábitos, ¿sí? Y aquí en el modelo se aprovechan las propiedades de los metadatos para hacer posible y funcional el modelo actual de comunicación científica. Nuestra materia prima o digamos que nuestra materia más fundamental con la que nosotros trabajamos son los metadatos. Los metadatos que son, pues a grandes rasgos se le conocen como datos sobre los datos, ¿sí? Pero ya de una manera un poquito más detallada, los metadatos involucran una serie de instrucciones que van a nutrir a los datos para que las, para que los sistemas y los sistemas, para que los sistemas automatizados y también alguna o algunos especialistas que retoman este tipo de instrucciones, pues puedan saber de qué se tratan los datos con los que se están trabajando, ¿sí? Es decir, los datos al momento de convivir o de converger con atributos y valores y metaetiquetas es cómo se van a conformar los metadatos. Pero los metadatos para poder funcionar, pues necesitan ser regulados por instrucciones semánticas, digamos, qué es lo que significan los metadatos y sintácticas, es decir, cómo se estructuran y cuál es la relación, la relación de esos metadatos con otros términos para ser funcionales. Aquí les vamos a tratar de dar una explicación o de darles ejemplos, digamos, que más sencillos o para que ustedes puedan comprender cómo es que los metadatos o cuál es el papel de los metadatos dentro de toda esta cuestión de interoperabilidad, de publicación, de almacenamiento junto con otros documentos, etcétera. Sí, para que lo puedan comprender un poquito de manera más sencilla, pero así de manera particular, pues esta sería la definición de lo que son los metadatos. Ahora, nosotros necesitamos para, como lo mencioné, pues un estándar de metadatos que regule ese tipo de comunicación, ese tipo de estructura dentro de un documento dado. Los metadatos solamente digamos que son útiles y son comprensibles para los sistemas automatizados. Si los sistemas automatizados no comprenden o no pueden retomar, darles un significado a los metadatos, pues no nos va a ser de mucha utilidad el utilizar metadatos si no se tiene una regulación. Los repositorios y bases de datos deben de elegir los conjuntos o esquemas de metadatos que mejor satisfagan sus necesidades de catalogación y comunicación. No sé si algunos de ustedes, por ejemplo, conocen repositorios de metadatos que utilicen precisamente estándares como lo son Dublín Core, por ejemplo, que es un estándar muy usado dentro de la catalogación de objetos o de libros o de algún otro tipo de documento. Es un estándar muy básico, pero muy funcional, que hace que esos metadatos puedan ser esquematizados y estructurados, regulados, pero al mismo tiempo puedan ser exportables hacia otros sistemas y que puedan otros sistemas también cosechar metadatos. Sí, ese es más o menos un ejemplo de un esquema de metadatos. Bueno, nosotros aquí en Cielo tenemos nuestro propio sistema o nuestro propio esquema de metadatos con el cual regulamos la información que nosotros etiquetamos dentro de nuestros documentos, dentro de nuestras revistas. La metodología Cielo se compone de dos elementos primordiales, el elemento del metalinguaje XML y el elemento del esquema de metadatos JAX, que a lo mejor algunos de ustedes, digo, ya lleva rato en circulación este tipo de esquema. Entonces, a lo mejor de ustedes, ustedes por ahí en algún momento han escuchado que se utiliza el esquema JAX para hacer la marcación o para hacer la regulación de nuestro esquema de metadatos dentro de nuestro sistema. Estos tienen la característica de ser modelos abiertos, ¿sí? Cualquier persona, cualquier institución, sea comercial o sea pública, puede hacer uso del lenguaje o de la metodología Cielo con este tipo de estructuración, tanto metalinguaje XML como esquema de metadatos JAX. Las características así generales, para que ustedes las conozcan del metalinguaje XML, es que es un lenguaje sumamente flexible en caracteres ASCII y que puede moldearse fácilmente. Prácticamente se puede ajustar a cualquier necesidad de estructuración de metadatos, sean o no documentos de carácter científico. Fue desarrollado, perdón, fue desarrollado con el fin de contener datos sin depender de la visualización de los documentos. Es decir, por ejemplo, algunas personas que utilizan HTML, ese esquema de metadatos está construido principalmente para dar una visualización en el, digamos que en el plano web a ciertos documentos, pero ese, digamos que ese es su fin. Aquí el fin del lenguaje XML, del metalinguaje o lenguaje XML, es de que la información sea contenida dentro de un documento, pero esta información no va a dictar cómo es que esta se va a visualizar ya en un ambiente web. Sí, es por eso de que se separa este tipo de característica, se separa, digamos, de la visualización, de la contención de metadatos. El conjunto de instrucciones XML por sí sola no hace nada, es decir, se necesita de un estándar o un esquema que decrete cuál será la forma en la que cierto conjunto de metaetiquetas adquirirán un sentido y un propósito. Para esto se constituye una serie de reglas a nivel de sistema en donde es conocido como una DTD, documental definition. Este tipo de estructura va a ser la que a nivel informático nos va a estructurar a los metadatos y donde va a ser posible que los metadatos sean leídos y validados por un sistema automatizado. Esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más a detalle ya que hagamos las prácticas y que vean ustedes cómo es que se conforman las instrucciones XML. Pero digamos que como dato cultural, el XML nació de un estándar anterior que se creó en 1986 conocido como el Standard Generalized Markup Language que era un estándar que hasta hace no mucho se utilizaba dentro de la marcación de documentos tanto de carácter científico como de carácter general. Por eso se llama lenguaje de marcación generalizado o estándar de lenguaje, estándar de marcación generalizado. Ahora, con el XML, esto ya cambia un poco. Digamos, el XML fue creado por el consorcio de la W3C que es un consorcio que se dedica a hacer regulaciones de todas las cuestiones de cómo se construye internet y la web en general. Ellos son los que establecen, digamos que convenios a nivel internacional para que todo el mundo pueda comunicarse a través de la internet y todo el mundo pueda hacer, digamos que pueda tener un consenso de cómo es que la internet se va a conformar a un nivel global, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos fueron los que desarrollaron este tipo de lenguaje. El cual se establece a través de etiquetas. Bueno, las etiquetas, a lo mejor ustedes se imaginan así como ponerle una etiquetita a una información. Bueno, es más o menos similar. Pero para que este metalinguaje, digamos, tenga un fin específico, es que debe de actuar a través de un esquema de metadatos en donde nosotros específicamente vamos a utilizar uno que se llama Journal Article Tag Suite, ¿sí? El Journal Article Tag Suite es un vocabulario, por así decirlo, es un vocabulario de etiquetas que nos va a decir o que nos va a establecer cómo es que nosotros vamos a describir cierta información que tengamos, por ejemplo, dentro de nuestras revistas, pues tenemos información muy específica que necesitamos describir a través de un esquema de metadatos para que pueda ser propenso a automatizarse, ¿sí? a ser leído por sistemas automatizados y también para poder ser validado y que en ese sentido nos podamos comunicar en el mismo lenguaje, ¿sí? En el mismo vocabulario. Entonces, el JATS establece el vocabulario en el cual nosotros nos podemos comunicar, específicamente hecho para revistas científicas, para la descripción de artículos y de documentos que componen las revistas científicas. El comité desarrollador que, digamos, que compone o que compuso la estructuración de este esquema de metadatos, pues aquí les muestro quién, así un ejemplo de quiénes fueron, digamos, los entes o las instituciones que participaron en el desarrollo de este esquema. Por ejemplo, tenemos a la American Library Association, a la APA, a Crossred, que actualmente, pues ustedes lo conocen por hacer gestión y los que hacen la gestión de los DOI. EBSCO, que es una base de datos muy importante, Library of Congress, ProQuest, PLOS, que es la revista de acceso abierto, es una de las revistas de acceso abierto más importantes, digamos que es un mega journal muy importante actualmente, Sage Publications, OCLC y Microsoft, que pues también la conocen seguramente. Bueno, ellos fueron parte del comité que desarrollaron este esquema de metadatos. Finalmente, en Estados Unidos, la NISO o National Information Standards Organization adoptó este esquema como una estandarización dentro de sus procesos para hacer la gestión de las revistas que componían la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos a través del Centro Nacional de Biotecnología de los Estados Unidos. El desarrollo de este esquema de metadatos, pues se comenzó a partir del año 2000, entonces pues ya tiene varios añitos de uso para estos fines, ¿no? Permítanme. Aquí de la unión de estos dos estándares del metalenguaje XML y JAX es que se conforma el estándar conocido como XML-JAX. Digamos que uno no se puede disociar del otro, van a la par y trabajan conjuntamente, ¿sí? Sí, una definición, digamos, puntual de lo que es el XML-JAX es que es un paquete de elementos y atributos en metalinguaje XML que describen el contenido y metadatos de artículos científicos, incluyendo artículos de investigación y otros de no investigación como son cartas editoriales, libros, reseñas, con el propósito de proveer un formato único en que los editores y repositorios puedan intercambiar contenido científico. La etiquetación de documentos científicos de investigación y de no investigación que pueden formar parte de una publicación seriada pueden ser marcados con este conjunto de etiquetas. Este esquema tiene la ventaja de poder ser entendido tanto por máquinas como humanos porque hay otros estándares de metadatos que, digamos, que utilizan codificación numérica que únicamente si ustedes tienen, digamos, el catálogo de lo que significan las etiquetas, pues pueden ya saber de qué se trata, ¿no? O qué información se está etiquetando. Pero este lenguaje o este esquema puede ser entendido, si ustedes ya están familiarizados, digamos, con el lenguaje JAX, lo pueden leer porque está conformado con palabras o con el lenguaje de palabras, digamos, pues normalmente que nosotros utilizamos con el alfabeto que nosotros normalmente utilizamos, ¿sí? Las etiquetas están establecidas en idioma inglés, entonces, digamos que no es tan complicado de entenderlas, ¿sí? Ya ustedes van a ir poco a poco viendo cómo es que se conforman, cómo es que se estructuran. Entonces, también permite la inclusión de otros esquemas de metadatos. El JAX por sí solo sí abarca gran parte de toda la información que puede uno encontrarse dentro de las revistas, de los artículos, pero tampoco es que esté... Pero también debe de auxiliarse de otros estándares o de otros vocabularios de etiquetas para ser lo más universal posible, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos etiquetas o vocabularios que describen lenguajes matemáticos para las revistas que se especializan, digamos, en esa disciplina o también en lenguaje de químicos. Entonces, es necesaria la incorporación de otros vocabularios para que se pueda interpretar a nivel de metadatos toda esa información, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Ahora, tenemos el esquema, si lo publishes en esquema. Digamos que este esquema se deriva de la JAX. Es un estándar que está compuesto por tres módulos principalmente, ¿sí? El esquema JAX. Tenemos el módulo de etiquetas para archivamiento e intercambio, módulos de etiquetas para publicaciones científicas y el módulo de etiquetas para escribir artículos. Bueno, el SPS, que es el Cielo Publishing Schema, se deriva únicamente del módulo de etiquetas para publicaciones científicas, ¿sí? Cielo se basa principalmente en el Journal Publishing Tag Set, que es este que les acabo de comentar, para crear su propio esquema de metadatos llamado Cielo Publishing Schema, ya que este módulo es el que más se ajusta a sus necesidades y objetivos como repositorio regional de artículos científicos en acceso abierto. Para la estructuración de textos completos, marcados en XML, el Cielo adoptó con algunas modificaciones el JAX. Esto es, con algunas modificaciones, ¿sí? No es que lo haya cambiado en su totalidad o que el JAX no sea compatible con el Cielo Publishing Schema. Una de las, digamos que, uno de los requisitos obligatorios para que un esquema pueda decir que todavía es JAX, es que no se le hagan modificaciones sustanciales en la manera en la que se relacionan semántica o sintácticamente las etiquetas entre sí. Tienen que componerse o debe de respetarse cabalmente la estructura del JAX, pero lo que sí se puede hacer es agregar, digamos, algunos atributos a ciertas etiquetas para que nuestra base de datos pues pueda responder hacia nuestras necesidades de etiquetación y por lo tanto de estructuración de nuestros artículos científicos. Las modificaciones para responder a las necesidades de Cielo comprenden los elementos XML y los parámetros que describen, por ejemplo, la afiliación de los autores, los patrocinadores y las referencias bibliográficas. Esto a grandes rasgos, ya lo vamos a hacer nosotros, o ya lo van a ver ustedes en la práctica de manera más puntual a qué nos referimos con esto. Este sigue siendo un esquema flexible y fácilmente elegible. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de etiquetas que están describiendo la información o los datos que componen las palabras clave. Ustedes, pues, obviamente están muy familiarizados con esta sección de palabras clave porque prácticamente ahorita ya todas las revistas utilizan esta sección o este estándar para describir de qué se está tratando nuestro artículo, ¿sí? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, pues, tenemos un conjunto de etiquetas que para el vocabulario de la YACS se le conoce como la etiqueta KWD Group. Esto en alusión a la palabra de Keyword Group, ¿sí? O en donde agrupamos las palabras clave, ¿no? Las Keywords. Posteriormente, tenemos un atributo que es el de idioma. XML Lang se refiere al atributo del idioma que está describiendo este conjunto de palabras clave y ya de manera muy específica el valor de ese atributo nos está diciendo que el conjunto de palabras clave están en español. esto permite que los sistemas automatizados hagan la correcta lectura de lo que se está describiendo aquí, ¿sí? Entonces, también tenemos dentro de las subetiquetas, pues, dentro de las etiquetas existen subetiquetas como las que tenemos aquí, que es el de title, ¿sí? El title se refiere al título de la sección de este conjunto de palabras clave en particular, que es palabras clave y KWD que refiere a Keyword, es decir, a las palabras clave ya de manera individual. Y cada una de estas etiquetas debe de tener como propiedad que abran y que cierren en algún momento, ¿sí? Esto a grandes rasgos. Entonces, tenemos que nuestras etiquetas se van a componer normalmente o fundamentalmente de tres elementos. El elemento principal que es el nombre de nuestra etiqueta, nuestro atributo y el valor de ese atributo. De esta manera es como se compone este lenguaje XML, ¿sí? de manera general. Por ejemplo, aquí tenemos otra etiqueta que es el de las licencias. Bueno, las licencias se engloban dentro de una etiqueta general que se llama permissions y ya específicamente nos va a remitir a que esta licencia, el tipo de licencia es de acceso abierto y hasta nos puede describir o nos puede remitir a un link en donde si nosotros le damos clic ahí pues nos va a remitir a la página en donde se está describiendo esta etiqueta en particular que en este caso es una etiqueta con la versión 4.0 de no comercial atribución y está en idioma en español como aquí lo podemos ver la descripción de esta etiqueta aquí la podemos ver y así de manera de así ejemplificando digamos cómo es que funcionan estas etiquetas las modificaciones implementadas en el SPS se enfocan a cubrir los intereses bibliométricos particulares de la red este nivel de normalización permite que los metadatos sean cosechados por otras bases de datos y repositorios incrementando la distribución y consulta de los documentos al invizar el material en su base cielo incluye la transferencia inmediata de los metadatos a otros sistemas como Crossred Web of Science PubMed Google Scholar Doar Doar LILAX y AGRIS por ejemplo ahora la cuestión de la marcación este no sé si aquí tengan alguna duda en lo que acabamos de en lo que acabamos de ver si tienen alguna duda o algún comentario con mucho gusto abran su micrófono o pónganlo en el chat si no tenemos duda pues voy a continuar con esta exposición en donde ya este bueno vamos a abordar la parte en sí de lo que es la marcación para que ustedes sepan el contexto de cómo se fue integrando este proceso o cómo se integra más bien este proceso al sistema de marcación cielo en general antes nosotros digamos que hacíamos el proceso de marcación de manera centralizada es decir conforme a la clasificación de las revistas en el sistema de clasificación de revistas del CONACYT nosotros teníamos un equipo de marcadores dentro de aquí de cielo México en donde se realizaba la marcación de todas las revistas que nosotros teníamos dentro de la colección a partir de 2018 por varias causas esto ya no pudo ser posible es decir se tuvo que optar por una descentralización de cielo en el que cielo tuvo que fugir como un este digamos como un capacitador de todas las personas de todas las instituciones u organizaciones que así lo requirieran para ya que cada uno de ellos pudiera hacer su propia marcación para nosotros ya no fue sostenible en realizar esta esta marcación de manera centralizada entonces nosotros digamos que fuimos de las primeras organizaciones que empezó a brindar una capacitación de cómo marcar en este en esta metodología a cualquier persona o empresa o editor o revista en general que nos pidiera hacer que nos pidiera o que nos requiriera que le brindamos la capacitación sí entonces de esta manera se empezó a se empezó a descentralizar esa este este proceso en donde aún todavía nos basábamos en el sistema de clasificación de revistas del CONACYP para aceptar revistas dentro de nuestra colección a partir digamos que de 2020 2021 es que nosotros también ya empezamos a contar con nuestra propia con nuestro propio sistema de clasificación de revistas por así decirlo ya no únicamente nos basamos en el sistema de clasificación de revistas de CONACYP ya no es necesario que que las revistas pertenezcan a este sistema únicamente sí ya nosotros tenemos una serie de criterios los cuales se los vamos a exponer en más adelante para que ustedes conozcan cuáles son los criterios que nosotros tomamos en cuenta de las revistas para poder incorporarlas dentro de nuestra colección aquí el proceso de marcación pues se realiza a través del marco como aquí lo como aquí lo ejemplifico a través de un documento de word para a través de este sistema hacer la generación de nuestros documentos xml yads con el cielo publishing esquema esto nos otorga la posibilidad de hacer validación de estructura xml yads con la validación de los estilos en cielo y también hacer una validación de datos normalizados de los elementos más o más digamos que son los elementos el front body y back son los elementos que componen principalmente los documentos de artículos científicos con algunos estándares internacionales que nosotros también incorporamos dentro de nuestra base de datos como son el DOI el ISCN las licencias Creative Commons y obviamente el JAX entre otros la validación de los reportes de datos se hacen se pueden realizar de manera en línea por así decirlo y también se hacen a través de validadores que nosotros hemos instalado dentro de nuestro programa Markup como es el Cielo Package o el programa de conversión esos validadores nos van a garantizar que nosotros que nuestros documentos se van a publicar en la base de datos de Cielo también hacemos el proceso de validación a través de de un servidor local que nosotros instalamos dentro de nuestra computadora para revisar que en efectos están se pueden realizar se puede realizar la publicación de nuestros documentos en en nuestra interfaz de Cielo y aquí como lo ejemplifico pues bueno Cielo México lo publica dentro de su colección y a su vez esta se exporta a la coordinación de Cielo Brasil que digamos que es la coordinación general de la red Cielo y en donde ellos manejan el o hacen uso del gestor general de Cielo para poder para publicar para hacer tanto la publicación de documentos como de la generación de indicadores bibliométricos dentro de esta interfaz general que es esta que les estoy demostrando aquí esto a través de procesos de cosecha de metadatos en acceso abierto como esta que les estoy ejemplificando aquí voy a interrumpir un poco Lupita Meneses levanta la mano por favor disculpa muchísimas gracias disculpa Julio en la visualización anterior donde dices que ya ese también es un programa porque yo nunca pude ver la última visualización aquí ya es cuando se manda se envía pero cuál cuál es tu pregunta en particular puro xml cuando haces el package si no publicado tú envías puro xml acá y nosotros hacemos este proceso de visualización nosotros les vamos a dar una herramienta para que ustedes puedan hacer un proceso de previsualización de sus documentos antes si gustan y hacer ese proceso antes de mandárnoslo nosotros vamos a hacer un proceso también de visualización con los xml que nosotros vamos a generar ok muchísimas gracias julio si eso está contemplado dentro del taller aquí lo único que les quise mostrar es cómo es que nosotros hacemos la visualización dentro de nuestro sistema y cómo se exporta estos documentos a la a la matriz de la red cielo que se encuentra en brasil entonces esto como lo venía comentando se realiza a través de un proceso de cosecha de metadatos conocido como oaipmh este esta iniciativa es una funciona digamos que como una manera abierta de nosotros poner a disposición nuestros metadatos para que cualquier persona o cualquier institución a la que nosotros le demos acceso pueda cosechar nuestros metadatos al nivel que sea o al nivel que nosotros necesitemos que se cosechen por ejemplo los OJS que ustedes manejan o que la mayoría de ustedes gestionan tienen la habilidad también de instalar servidores con esta con este protocolo oaipmh para que cualquier o cualquier institución o cualquier otra base de datos a la que ustedes les den acceso puedan hacer este cosecha de los metadatos que ustedes tienen en su servidor por ejemplo Google que también cosecha algunos metadatos directamente de su OJS pues puede hacer ese tipo de vinculación entonces esa vinculación se hace a través de este protocolo de cosecha de metadatos y aquí les pongo un ejemplo muy bueno un ejemplo gráfico de cómo se realiza este tipo de interoperabilidad en donde nosotros tenemos nuestro repositorio y a través de un servidor ponemos nuestra la información que nosotros podemos otorgar para que se coseche de otro lugar o de otro repositorio o de otro este de otra base de datos nosotros tenemos que poner a través en un servidor o IPMH nuestra información para que otros para que otros servicios puedan cosecharnos y de esa manera crear una red de comunicación e interoperabilidad que pueda ayudarnos no nada más a la visualización de nuestra revista de nuestros documentos sino también a la generación de otros tipos de indicadores que nos ayuden o que ayuden a nuestra revista o a nosotros mismos a consultar y a ver cómo está nuestra revista qué tanto impacto estamos teniendo en otros servicios en otras bases de datos que tengan a otros usuarios que a su vez se comuniquen con otras bases de datos entonces esto es más o menos cómo es que funcionan así nuestras bases de datos entonces en general esto es como nosotros digamos fui de lo particular que es como desde los metadatos desde lo que son los metadatos desde la desde el componente más este digamos más primordial dentro de todo esto que es la comunicación o el sistema de comunicación científica hasta lo más grande en esta presentación más o menos para darles a ustedes un panorama que seguramente algunos de ustedes ya lo conocían pero que creo que es necesario para que todos estemos digamos en el mismo canal y podamos este vean por qué se hace todo esto pues porque no nada más es marcar por marcar o no nada más es marcar porque a alguien se le ocurrió de que en algún momento ya teníamos que comenzar a marcar y a alguien se le ocurrió que los metadatos eran lo mejor o fue un capricho de que a alguien se le ocurrió el uso de metadatos para generar ahora nuestros documentos científicos es decir para que ustedes puedan retomar todo el contexto en el que se en el en donde ustedes entran pues para para que para que puedan dimensionar eso esa esa fue la el propósito de esta presentación entonces pues sin más no sé si tengan alguna duda o algún comentario más este antes de dar paso a otro a otros comentarios